No mientas más, amor, mejor deseo No pretendas de mí más que el perdón Te creí ayer, hoy no te quiero La juventud de nuestro primer beso Fue un error del momento y de mi edad Pero 30 años después no es sexo No tengo niña de fuego, pero no me insistas Ni que ver, te lo puedo No me pongo en este sentido Te confías, te llamo en este amor Salí de ti, amor, mejor deseo Alfredo no te creo 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 Antes de mí